Y vos, Cus, ¿qué tal, Daniel? Daniel Rodeguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos tus minutos. Sé que estamos con poco tiempo y queremos aprovecharte al máximo y empezar por tu libro, Matrix Política, que lo sacaste hace muy poquito. Ya tenés varios libros en tu haber, pero este último, Matrix Política, salió a la calle hace poco. Y te quería preguntar respecto a este libro. Te hablás de cómo se construye un candidato. ¿Desde dónde se arranca, digamos, las primeras reuniones que vos tenés con él y empiezan a conocerse para trabajar juntos? Él o ella, digo, como candidatos. ¿De dónde arrancas para construir ese candidato? Bueno, Matrix Política es un libro muy reciente que lo que nos planteó el editorial en el proyecto era, dentro de un año electoral, como se ve en la Argentina, contar la construcción de los candidatos, cómo funcionan las campañas electorales, la familia, el impacto, bueno, todo lo que sucede en torno a una campaña electoral. Y en base a tu pregunta, primero lo que tiene que tener el candidato es hambre, ¿no? Sí. No, hambre del poder tradicional, sino hambre de querer hacer las cosas bien, hambre de transformación, hambre de superación. Y a partir de ahí, después, la profesionalización de los equipos de campaña lo que hace es partir de la investigación, estudios de coyuntura, de poder conocer al candidato en su profundidad, al equipo, a la sociedad a la que quiere representar, qué público hay disponible para que él pueda representar. Y después, una vez que uno hace el desarrollo de la estrategia, lo que intenta buscar es cómo la implementa, cómo impacta a partir de eso con comunicación en la opinión pública. Sí. Fundamentalmente, en Matex Política vemos la triple vía de comunicación para la instalación de un candidato. Y eso es, por un lado, los medios tradicionales de comunicación, podríamos hablar de la radio, de la televisión, la prensa escrita. Sí. Las redes sociales, con un nuevo ecosistema digital de comunicación. Y el otro es el territorial, el más conocido por la política, el contacto directo, los actos políticos, las visitas, las reuniones. Sí. Y a partir de esto, cuando uno tiene una estrategia clara, consolidada y sustentada en la investigación, puede empezar a trabajar la comunicación y la operación de la estrategia en esta triple vía. ¿Vos también te ocupás en el tema de su vestimenta, su aspecto físico, su forma de hablar con las manos? Eso es profesional, eso no es lo importante. Eso es secundario, es totalmente secundario. Acá lo importante es que haya margen en la sociedad para una propuesta política que pueda representar tu candidato. Y a partir de ahí sí se va ajustando, se va trabajando, se entrena. Esto es como cualquier otra profesión, como algún deporte. Hay que entrenar, hay que prepararse, hay que saber qué es lo que uno quiere, qué apunta. Y después eso se va ajustando, por supuesto, a medida que se va desarrollando tu campaña y sobre todo el sentido de tu campaña. ¿Para qué y para quién vas a ser candidato? Sí. Nos decía aquí en este mismo micrófono, Daniel Aruz. Daniel Aruz, me confundí con Claudio Aruz, que es el funcionario de Macri. Sí. Daniel Aruz nos decía que un gran dolor de cabeza para los consultores políticos son la familia, digamos, ¿no? Porque uno arma toda una estreja y demás y viene la esposa y te dice, no, mira, va a andar por tal lado o viene ahí un asesor de él de otro lado o un ministro. ¿Es un problema la familia, los amigos que lo rodean? No, lo que es un problema es si el candidato y el equipo no entiende cómo funciona una campaña y los roles que hay que cumplir. Siempre hay momentos de tensión, sobre todo cuando las cosas no salen de la mejor manera posible a medida que va avanzando la campaña. Pero no, hay que tener, el consultor político tiene que tener también la habilidad para sortear estos problemas sabiendo que van a existir los problemas, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en muchos casos es gente que ingresa nueva, que entra en zonas de conflicto y a la familia, también hay que prepararla para esta nueva etapa que quiere afrontar. Cuando es alguien que viene históricamente en una carrera política, por ahí es más sencillo que alguien que ingresa por primera vez o que está dando sus primeros pasos o que no había involucrado a la familia y ahora es algo tan visible o expuesto públicamente, lo tiene que hacer. Pero uno tiene que estar preparado, sabiendo y comparto lo que dice Daniela, estos problemas van a existir. Lo que yo creo que hay que ver cómo uno los neutraliza, cómo los minimiza, poder dar vuelta a la página y seguir con la estrategia de campaña. Y te hago la última. Hoy la política está consumiendo más, tomando más asesores de comunicación política. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, no, sin ninguna duda la política va entendiendo que quieren ser más competitivos y para ser más competitivos tenés que, por ejemplo, hacer mejor producción de contenidos en redes sociales, para ser más competitivo tenés que ser contundente con tu discurso. Para ser competitivo tenés que tener un equipo que te pueda calibrar y una estrategia que te permita cumplir tus objetivos, que te permita no cometer errores. Eso sí, no hay ninguna duda que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y ya hace 15 años atrás había, no sé, en la Argentina por ahí 15 o 20 consultores, había más encuestadores. Hoy solamente en la asociación argentina de consultores políticos hay más de 200 socios y esto va aumentando exponencialmente. Hay mucha más demanda de trabajo profesional que la oferta disponible. Esto va a seguir creciendo en los próximos años. Hace poco de hoy hicimos la cumbre mundial de comunicación política, digo, 3.000 asistentes y 2.000 conectados de manera virtual. Así que esto te representa que hay un crecimiento de la industria, de la consultoría política muy grande. Bien. Bueno, Daniel, te libramos porque sabemos que estás en falta de tiempo y te agradecemos y la seguimos en otro momento en una charla más larga. Bueno, sí, con todo gusto. La verdad es que estamos en contacto con ustedes. Felicitaciones por el programa y estamos a disposición para otra entrevista. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, fue Daniel Ivoscus, consultor político. Es quien organiza las cumbres mundiales de comunicación política en toda Latinoamérica, en España. Y la verdad que es muy recomendable. Aquí se hace todos los años en Buenos Aires. Siempre se hace algún evento o se hace la cumbre o se hace algún congreso. Por eso es recomendable tenerlo cerca a Daniel a través de las redes. Gracias.